... ...hago referencia también aquí a Oleg Janssen... ...que es otra persona, este era un pescador noruego, una persona sencilla... ...pero que parece que junto con su padre le pasó lo mismo... ...cuando llegó al polo, en vez de cruzarlo y pasar al otro lado... ...de repente entró a una tierra desconocida... ...a una tierra de la que no sabemos nada. Y bueno, este hombre cuando salió del interior de la tierra... ...estuvo con su padre dos años en el interior... ...conviviendo con una de las civilizaciones que hay allí... ...lo que se llaman los Ariadni, que también lo vemos después. Pero cuando este hombre salió de la tierra y contó su experiencia... ...le tomaron por loco, le tomaron por loco hasta el punto de encerrarlo en un manicomio... ...entonces el hombre cuando salió del manicomio se dedicó a pescar, se cayó... ...emigró después a los Estados Unidos... ...y ya en su vejez, casi a sus 90 años... ...fue cuando se decidió contarle a Willis George Emerson... ...que es quien nos pasa esta información en un libro que se llama The Smoky God... ...lo que este hombre había vivido... ...e incluso mapas que este hombre después a lo largo de su vida... ...porque claro, a aquello le impactó, nadie le creía... ...pero la experiencia la llevaba en sí, ¿no? Entonces se dedicó toda su vida a redactar, a escribir detalles y mapas... ...sobre lo que había visto en el interior de la tierra. Y sería Willis George Emerson quien difundió esa información... ...una vez que Holland Hansen, pues había pasado a mejor plano. Y luego, otro testimonio que puede ser importante también... ...es el de un arqueólogo, Robert Stacy Jack... ...pero no solo el de él, sino que este hombre se perdió con un grupo entero... ...es periólogo en el interior de una cueva en la península de Yucatán... ...las cuevas que se llaman Lortún. Y dicen que, bueno, estaban perdidos, no sabían qué hacer... ...y de repente apareció un señor mayor, ¿no? Anciano ya, que se presentó y les ayudó a encontrar el camino de regreso a la superficie. Claro, uno dice, bueno, y este arqueólogo, ¿por qué tendría que inventarse ninguna historia, no? Lo importante de la historia no es que se encontró con un anciano allí... ...sino que cuando le preguntaron, el anciano dijo que sabía... ...que se habían perdido en la cueva porque tenía una serie de poderes extrasensoriales, ¿no? De algún modo, para que nos entendamos... ...y había captado, había recibido que había gente perdida allí... ...y había decidido subir a ayudar. Cuando le preguntaron, ¿no?, porque este hombre además era ciego... ...entonces, claro, le dijeron, bueno, ¿y usted qué hace aquí en una cueva, no? A estas profundidades, ¿cómo vive usted aquí? Y él dijo que no, bueno, que sí, pero no. Que él vivía en el interior, salía a veces a la superficie... ...pero que en el interior había una civilización que cuidaba de él. De hecho, ayudó a salir a este grupo y él se regresó al interior de la cueva. Estos tres últimos testimonios son ya testimonios... ...que se integran o se encajan en lo que es el presente, ¿eh? Ya no estamos hablando de tradiciones, ya no estamos hablando de información oral... ...que se pasa, ya no estamos hablando de sistemas de creencias... ...estamos hablando de personas del aquí y del ahora que dicen que han tenido contacto... ...de alguna forma con seres que viven en el interior. Y no solo eso, sino que han descubierto una tierra en el interior y que la describen perfectamente. Hasta donde se les ha podido mostrar. Y de estos tres últimos testimonios, el de el almirante Richard Ebert y Olaf Hansen son muy importantes... ...porque ellos no se conocían para nada. Y sin embargo, los detalles que aportan sobre este mundo interior son exactos. O sea, hay una gran coincidencia entre la información que nos traspasa uno y otro. Si esa información no fuese real o lo que ellos experimentaron no fuese real... ...¿cómo es posible que haya tantas coincidencias? Sí. Llegados a este punto, uno puede abrir su mente y decir... ...bueno, algo, algo debe haber aquí. Y bueno, y si tomamos por válida todas estas referencias del pasado... ...aquí he puesto unas cuantas, ¿eh? Pero referencias al reino de Agarta, la ciudad de Agarta y libros y autores... ...hay muchísimos más. Lo que pasa, bueno, que no es cuestión de sacar una lista de cien. Pero hay muchísimos. Y valdría plantearnos o preguntarnos... ...bueno, ¿sabían algo nuestros antepasados, los antiguos, que hoy en día no sabemos? Porque aquí están todos de acuerdo, ¿eh? En el mundo entero. Y no había internet, y no había teléfono, y todos lo sabían. O todos tienen hecho referencia a esta red de túneles subterráneas y a todas estas civilizaciones. La pregunta es, ¿sabían ellos algo que no sabemos nosotros? Y habrá algo de cierto en estos testimonios que nos dan personas no solo del pasado, sino de nuestro entorno actual. Ante estas sospechas hay otros datos que refuerzan también la posibilidad de que sí. Sí. Sobre todo cuando entran en juego dos gobiernos importantes. Uno, en la Alemania de Hitler, cuando Boring, Himmler y Hitler crean eufóricamente, además, una expedición... ...para encontrar la puerta al reino intraterreno y entrar en conexión con la raza que existe allí. De hecho, frecuentaron mucho un famoso monte, que luego lo veremos que es una puerta a la entrada de este mundo... ...donde se dedicaron a hacer una serie de reuniones con el fin de entrar en contacto con esta raza. Y bueno, si no fuese cierto lo que el almirante Baird vivió, experimentó y contó en 1947... ...por qué en 1956, no mucho después, se organiza una nueva expedición a los polos, en este caso, al polo sur. ¿Invertiría un gobierno dinero lo que cuesta una expedición como esta para buscar algo que no existe? Después, cuando el almirante Baird descubrió aquella tierra en el polo norte y entró en contacto con esa civilización... ...esa información salió a la luz, por supuesto. Y hubo dos revistas, una, el Flying Saucer, y el otro, el National Geographic, que intentaron difundir la información. Y ambas revistas encontraron una fuerte y desconocida oposición a que esa información viese la luz. De hecho, en el caso del Flying Saucer, 5.000 suscriptores, no uno, ni dos, ni tres, 5.000, se quedaron sin la revista de ese mes. Los ejemplares desaparecieron. Desde la imprenta a la editorial desaparecieron. Y la única persona que parece que consiguió recibir a tiempo sus ejemplares desapareció junto con los ejemplares también. No dejamos ahí. Consecuencias. Bueno, la historia tiene mucho más detalle, ¿no? Lo que pasa que no voy a entrar tampoco aquí, quien quiera que lo investigue, yo dejo ahí los datos. Pero bueno, pues no es normal. No es normal. Entonces, si no tienes nada que esconder, ¿por qué no dejas que la revista corra? Que las dos revistas corran. Algo habrá cuando es importante que se retire esa información, ¿no? Dos consecuencias. Vienen después de todo esto. Una, se prohíbe sobrevolar los casquetes polares bajo el pretexto de que los instrumentos de navegación aérea sufren graves perturbaciones debido a alteraciones magnéticas. O sea, a partir de esto se prohíbe sobrevolar los polos. ¿Sí? Y dos, la Antártida pasa a ser un continente en el que la libre circulación queda restringida. La Antártida es donde está el polo sur, donde se piensa que hay una entrada muy importante a la tierra intraterrena. ¿Y saben ustedes lo que hay en la Antártida? Bases militares. Gracias. 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 Gracias.